Mi principal tarea en este momento es lograr la estabilidad económica, llevar tranquilidad, que lamentablemente las PASO generaron una disrupción económica y alteraron todo el proceso. Siempre estamos convencidos de que la elección no sucedió y estamos con toda la energía para ir al balotage y continuar trabajando. ¿Se puede regalar con el panorama, dice usted? Claro que sí, para eso estamos. Y con la fuerza de los cordobeses. ¿Está pasando bien, Martín? ¿Qué le dice? Estamos en diálogo abierto permanente, siempre teniendo de convocar a la prudencia, a llevar calma, porque realmente lo que queremos es que este proceso electoral no dañe aún más a los argentinos. Ya la economía venía complicada desde abril del año pasado cuando sacó el crédito para la Argentina, no es cuestión de agravarle la cosa a la gente. Que tengamos estabilidad económica y que realmente lo que pasó después de las PASO no afecte más, porque más dólares, más inflaciones, más problemas para los argentinos. ¿Tiene pensado en nuevas medidas económicas? Tenemos mucho para mejorar, pero en la economía hay mucho por mejorar, una economía que hace décadas que no funciona en la Argentina. ¿Esperan que el esfuerzo del FMI? ¿Esperan que suceda finalmente? Sí, sí, esperamos porque hemos cumplido todo. Bueno, les agradezco. Hay gente que no la está pasando bien en este momento. ¿Perdón? Hay gente que no la está pasando bien en este momento. Lo sé, lo sé, lo sé y estamos cerca, estamos cerca. Estamos cerca, estamos cerca, atendiendo todas las necesidades y vamos a seguir trabajando todos los días. Buen día, buen día, buen día, queridos cordobeses. Gracias, querido Ramón, por invitarme a compartir este momento tan lindo para los cordobeses, para los vecinos de este barrio. Gracias por una vez más recibirme, son ya más de 20 veces que los visito como presidente y siempre me voy lleno de energía y de afecto. Así que realmente Córdoba es única. Sí, sí, yo también los quiero con locura, con locura a todos los cordobeses. Gracias, gracias. ¡Si se puede! ¡Si se puede! ¡Si se puede! ¡Si se puede! Ahí está, ahí está. ¡Si se puede! ¡Si se puede! ¡Si se puede! ¡Si se puede! Este es un lugar que nos tiene que emocionar, porque insisto, acá va a haber futuro, acá se va a construir futuro para los cordobeses, para los argentinos y para nuestro maravilloso país. Felicitaciones a todos, de verdad, muy bien hecho. Muchas gracias por invitarme a compartirlo. La verdad que es muy lindo todo, los quiero con locura. Y fuerza, vamos con fuerza. Que claro que se puede. Gracias. 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 Gracias.